El Honorable Ayuntamiento de la Villa de Sachila te invita a participar en el concurso para elegir a la señorita Pitao Koshub 2011. Tú puedes ser la diosa Pitao Koshub 2011. Las inscripciones ya están abiertas. Ven y forma parte de la tradición y de la historia de Sachila. Inscríbete en el Departamento de Cultura del Honorable Ayuntamiento. Puedes hacerlo desde hoy y hasta el 2 de julio. Tú puedes ser la diosa del maíz tierno en la fiesta grande del Cerro de Sachila. Inscríbete y participa. Te esperamos.